La Profepa aseguró a un tigre de bengala y un mono araña que mantenía un particular en su domicilio, ubicado en la colonia residencial del Caribe Chetumal, municipio de Otompe Blanco, en Quintana Roo. Personal de la Profepa ejecutó una visita de inspección al domicilio en seguimiento a un reporte por la fuga del ejemplar de tigre de bengala ocurrida el 11 de diciembre de 2017, y en atención a reiterados reportes vecinales ante el temor de una nueva fuga del felino. Los inspectores federales constataron que el ejemplar de tigre de bengala, si bien contaba con microchip de identificación, el felino se encontraba atado de una cadena metálica a una palma de coco que limitaba el libre desplazamiento o movilidad del ejemplar. Asimismo, se observó que no contaba con un área de resguardo dormitorio, ni de estructura o instalación alguna para el resguardo del felino de las condiciones climatológicas, mismas condiciones que se observaron para el ejemplar del mono araña. Gracias por ver el video.